Para Fede y Laurita, votación del señor Ángel Debrito. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos. Primero les digo que me encanta verlos en esta semifinal, a los dos equipos, porque para mí fueron los mejores, los mejores del año. ¿Mejor que Piquini Macarena? Sí, sí, para mí sí. Y se los dije durante todo el año, también me encanta verlos bailar. Creo, más allá de las críticas que le hemos hecho desde el jurado, nunca los vimos sufrir, ni nos hicieron sufrir a nosotros viéndolos bailar. La verdad, siempre fluyen en la pista, tienen mucha química el uno con el otro. Bueno, Laurita y Fede lo han demostrado durante años, y esta pareja que es nueva para la pista, también desde el primer día tuvieron una química muy especial, y son los cuatro, y te incluyo Fede en esta, grandes bailarines de esta pista. Va a ser muy difícil hoy elegir entre uno y el otro, saben que le tengo cariño a los cuatro, pero este primer punto va para la pareja número uno. ¡Uno! ¡Señores! ¡El primer punto! Tienen que lograr tres puntos, ¿eh? En este primer punto tienen que lograr tres puntos. Hasta acá uno a cero, votación de la señora Pampita, a ver cómo lo vio Caro. Buenas noches chicos, buenas noches Co y Coach. Bueno, se hizo igual, perdón. Bueno, quiero destacar de estas dos parejas que siempre fueron las parejas que más usaron la imaginación, que apelaron a la originalidad, que trataron de darle la vuelta a cada uno de los ritmos para mostrar algo totalmente nuevo, distinto, arriesgado. A pesar del virtuosismo nunca se quedaron en lo cómodo, siempre trataron de superarse a sí mismos y de ir rindiendo cada vez más gala a gala. Y eso hizo que hoy sean los bailarines que son los cuatro, porque Fede Balza es un bailarín más. ¡Cambién! La excelencia que han demostrado durante todo el año, ha sido un placer para nosotros que estamos del otro lado y ha sido difícil la tarea de encontrarles algo para decir, porque siempre, siempre vienen a la pista súper seguros y demostrando lo virtuosos que son los cuatro. En este caso me inclino por una de las parejas solamente porque tuvieron más precisión y porque tuvieron un final espléndido. La pareja número dos. ¡Gol! ¡Señores! Este va para Fede y Laurita, está en 1 a 1. ¿Quién ganará este primer voto en el rock? Votación de la señora Maurya Kazan. Hola a todos. Hola, 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 hola. Ahí se ve. Perdón, señor. Hola, 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 hola. ¿Para usted? ¿Qué pasó? No, estaba enganchada. Hola, señor, ¿cómo le va? Hola a las cuatro parejas, un placer. Y a quienes lo acompañan, a los coach. ¡Ay, qué difícil es el día! Difícil, ¿eh? Tremendo. Es too much. Voy a explicar razones. Pareja número uno. ¿Qué vi? Vi un hermoso baile, un hermoso virtuosismo, pero vi que nuestra querida Lourdes Sánchez estaba muy pendiente de nuestro gran compañero que media se la morfó. Porque está con la nariz fracturada, todo. Entonces, yo la conozco a Lourdes, uno la conozca de percepción, de recepcionar las cosas, que lo sigue como, está más ocupada por él. Entonces me perdés un poco de energía. De cualquier manera, lo que se vio fue fantástico. Pero no estés pendiente de él. Él ya está pendiente de su nariz, de su nariz fracturada, rota y está en la pista. Está pendiente de vos para equilibrar la energía. Me gustaron mucho porque es una pareja que tiene virtuosismo y tiene presencia y tiene personalidad. En cuanto a la pareja número dos. A mí me parece que esta pareja, en cada gala, se ha devorado amorosamente, pero ¿qué hicieron? Hicieron como del erotismo que ponían en cada cosa, en pequeñas cositas, como un juego grato, como una cosa de divertirnos y de no pasarnos de rosca. Pero siempre al haber química entre ellos, obviamente que hay otra piel. ¿Qué me pasa? Que si bien Federico al comienzo, con ese saco, yo digo, ¿cuánto lo mandaste con el saco, Matías? Porque lo limitaba mucho el movimiento. Se lo sacó al final, al final aparece otro. Porque se lo vio subiendo como una vaquita, mirá que la chica es un hilo, para ir al mercado de Liniers. Al principio dice, se me queda este chico, se me queda este chico. Pero ¿qué pasa? Sacó el saco, aparece Fedeval, aparece el fuego sagrado de la pareja. Y me hicieron el final, ¡guau! Entonces mi punto va para la pareja número dos también. ¡Vamos, señores! Dos a uno, todavía no está ganado el punto, porque falta el voto del señor Marricelo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, es un placer tenerlos acá en esta semifinal. Han trabajado muy bien los cuatro, y aparte han jugado bien el reality, porque a mí eso también me interesa. Cuando hubo que pelear, pelearon, cuando hubo que emocionarse, emocionaron, perdón, y nosotros lo disfrutamos y lo compartimos. Muy parejo. Arrancaste un poco pesado, Fede, y después arrancaste sobre el final. Y me parece que la pareja de Lourdes y nuestro querido Gabo, obviado de los avisos publicitarios, que me solidarizo... Canal 13 hoy, el 13 puso los avisos y puso Lourdes Sánchez contra Fedeval y Laurita Fernández. No lo pusieron a Gabo Santibar. Lo subí yo en un aviso a la tarde, porque si no estaba... Solo llegó a la final para que lo pongan en clarín y no lo pusieron. Trabajó todo el año para eso. ¡Tremendo! ¡Dios mío! Así que bueno. Chicos, mi punto es para la pareja número uno. ¡Señores! ¡Uno! ¡Atención! Primer punto de la noche. ¡Uno! Para Lourdes Sánchez, Gabo Santibarás. ¡Ese empate! ¡Uno! Para Fedeval y Laurita Fernández...